¿Quién es en Nueva York? ¿Quién es Pérez Pachaca? ¡Querona! Hoy que estás conmigo en la linda Quiero besar el cielo y conservar tu amor No hay martín de tenerte entre mis labios Solo el tiempo lo decide y el destino nos montó ¿Cómo conservar tu risa? ¿Cómo conservar tu amor? Quiero desesperirme en la linda Sigamos el camino del amor Ernesto y Cirilo Méndez ¡Solido Pantoche!